Bueno, desde el primer día nos pusimos en contacto con la sanitaria de modo tal de que, como ya ha dicho sugerente, tengamos disponibilidad de agua para todas las personas, sin distinción de quienes están regularizados y quienes no, obviamente, dentro de quienes han sido siniestrados. Y desde ese punto de vista, el primer día, las horas después del incidente de este mega incendio, se instalaron cuatro primeros estanques de agua, hoy día tenemos más de 11 en diferentes puntos de acopio y lugares comunitarios donde hay trabajo permanente, y además de eso, hasta la fecha, que llevamos un poco más de 80 horas, 70 y tantas horas del incendio, tenemos más de 38 arranques de agua. ¿Eso qué significa? Las personas que han perdido todo, se les hace un arranque de agua y se les deja habilitada una llave de modo tal que tienen agua clorada y con condiciones para poder beber en sus propios terrenos donde estaban sus casas. Ya van 38, nosotros vamos haciendo un avance, nos quisiéramos avanzar mucho más rápido, obviamente tienen que entender las dificultades geográficas. Va un equipo del municipio y se va haciendo casa por casa la instalación de los diferentes arranques de modo tal que en los próximos días todas las personas siniestradas, dependientes de que hay un título de arranque para que puedan de manera adecuada. Bueno, sin duda lamentamos esta tragedia que afecta a la comuna de Viña del Mar. Hemos estado desde el primer momento en terreno apoyando la labor de bomberos en una primera instancia y ahora estamos en la habilitación de los puntos seguros de abastecimiento de agua. No podemos estar ajenos a esta situación tan compleja para la comuna y hemos decidido condonar la deuda histórica de nuestros clientes que se han visto afectados por este incendio y además también hemos decidido liberar del pago durante tres meses, esto quiere decir hasta el próximo año, febrero del 2023, sin pago de cuentas por el servicio que pudieran sostener durante la rehabilitación o la reconstrucción de sus viviendas. A ver, nosotros tenemos un universo de clientes que se pudieron ver afectados por esta situación, no quiere decir que sean todos, pero un universo de 160 clientes que están dentro de la zona cero afectada, pero tenemos que ir viendo caso a caso para poder determinar quienes efectivamente necesitan de esta condonación y de esta ayuda de liberar de pagos.